Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo video que estoy preparando para ustedes. Bueno, soy Fatima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se relaciona a nuestra salud y obviamente que es lo más importante que tenemos, ¿cierto? Pero antes de esto, quiero invitar a todos que visiten todas mis redes sociales y principalmente mi página web, fatimagómez.tv. Ahí usted va a tener información sobre los sangres, información en general, conocer un poco más de mí. Y también si usted quiere agendar una consulta, tomar un horario conmigo, ahí en la página usted va a poder hacer con la mayor tranquilidad. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar hoy de la importancia de hacer el ritual con el Arcángel Rafael. El ritual para el milagro de la sanación de nuestros problemas de salud. Es importante que nosotros cuidemos nuestra salud física, ¿cierto? Para que la salud mental y emocional y espiritual esté bien. Entonces, este ritual es tremendamente poderoso, es tremendamente potente. Hay mucha gente que ha dado su testimonio, ¿ya? Incluso en televisión, en diario, a través de la recuperación y del milagro de la pura, a través del Arcángel Rafael. Los rituales que yo presento para ustedes, siempre yo trato que los rituales sean simples, rápidos, tremendamente poderosos y efectivos. ¿Ya? Porque no adelanta que yo pida un montón de cosas que uno va a gastar tiempo, plata, no va a tener tiempo, no va a tener concentración. La idea es comunicarse con el Arcángel y obtener la guía y la protección que uno está necesitando y pidiendo en el momento. ¿Cierto? Entonces, todos los rituales, yo digo a ustedes, con el mayor honor y la mayor seriedad, son realmente muy efectivos y poderosos. Ahora, depende de la fe que usted ponga en el ritual. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para este ritual con el Arcángel Rafael? Bueno, nosotros vamos a necesitar una vela verde, que corresponde a la llama verde de sanación del Arcángel Rafael. ¿Cierto? Ahí en el video ustedes van a ver las fotos. Y la vela, yo pido siempre que tenga un color vivo, ¿ya? Porque ya hablamos varias veces sobre los temas de los colores y vamos a seguir hablando. Es importante que este color tenga bastante intensidad. ¿Ya? Vamos a necesitar un incienso que sea, puede ser de mirra, puede ser de olivo, puede ser de almendra, de lo que usted, digamos, se sienta bien. Es importante porque a veces hay incienso que uno no se siente bien con el incienso, ¿ya? ¿Qué más vamos a necesitar? Una caquita de fósforo. La Biblia. ¿Ya? Y también un vaso de agua. ¿Ya? Que esta agua esté limpia, purificada, porque esta agua va a recibir la vibración del Arcángel Rafael. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tomar nuestra vela y la vamos a friccionar, vamos a refregarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar nuestra vela de las energías de los fabricantes, de quien te vendió, de otras personas que tocaron. ¿Ya? Y ahí vamos a cerrar los ojos, poner nuestra intención, poner nuestra energía, toda vibración. Y ya nuestra fe en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si usted tiene un castezal, usted puede poner su velita ahí, o si no, usted puede poner en un plato. ¿Ya? Siempre observando, puede ser simple, no hay problema. Pero que no esté roto, ¿ya? Para que no empecemos con la energía de algo roto. Queremos algo especial, bueno, completo. Entonces, puede ser algo simple. Incluso, si usted no tiene puerto de incenso, puede poner en un jabón su incenso y va a hacer el mismo efecto. ¿Ya? Incluso, generalmente, los jabones tienen un aroma. Entonces, va a ser hasta más agradable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a prender el incenso. ¿Ya? Y vamos a prender con fósforo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que sea un elemento natural. Solo, en último caso, que realmente hay un problema y usted ya no tiene fósforo, usted puede usar un encendedor. Pero lo ideal es seguir con los elementos los más naturales posibles. ¿Ya? Después, usted va a prender su velita. Yo no voy a prender acá para no hacer mucho humo en el video. ¿Ya? Usted va a prender su velita. ¿Ya? Y después que usted prende el incenso y la vela, ¿qué procedemos? Vamos a hacer el mudra. El mudra, el celular, para llamar el arcángel o el ángel. ¿Ya? Entonces, unimos los dedos. Usted va a ver con qué mano usted usa. Si usted es deestro, si usted es sordo. ¿Ya? Y va a unir los deditos. Va a poner en su pera. Esto va a canalizar su voz. El incenso va a limpiar el camino de polución, de mala energía, polución ambiental, sonora. Para que el arcángel baje. Porque él va a bajar. ¿Ya? Y el mudra, el celular, para llamar al ángel. Entonces, a través del mudra, usted va a cerrar los ojos y llamar al arcángel Rafael siete veces. Como acá. Arcángel Rafael. Arcángel Rafael. Arcángel Rafael. Bueno, mínimo de tres veces, máximo de siete. Lo ideal es que usted lo llame siete veces. ¿Ya? Que usted escuche su voz. ¿Ya? Usted llamó, abre la manito normal. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar su Biblia en el Salmo 35. ¿Ya? Si usted no tiene la Biblia, trate de comprar una, importante. Después vamos a hablar un poquito sobre la Biblia en otro video. Y usted puede imprimir ya o copiar el Salmo 35. Porque es importante. Es una herramienta de conexiones de trabajo para que usted se comunique con Rafael. Después que usted lee el Salmo 35, también tiene que escuchar su voz. No puede ser mental. ¿Ya? Usted va a decir, Arcángel Rafael, yo, diga su nombre. ¿Ya? Venga acá, humildemente y con mucha fe, agradecerte por recibir el milagro de la sanación, de la pura, de todo y cualquier tipo de enfermedad que yo tenga. Que guíe los médicos. Diga el nombre de los médicos, si usted tiene el nombre de los médicos que está en tratamiento. Porque ahí usted va a pedir para que le sane, para que le dé el milagro de la sanación. Que guíe los médicos en su tratamiento. Que ellos den medicamentos, los exámenes, todo lo que corresponda para el milagro de su sanación. Para la recuperación de su salud. ¿Ya? ¿Ya? Siempre es importante que uno dé las gracias porque con esto ya demostramos que estamos haciendo con total confianza. No adelanta hacer un ritual con un ángel o con un arcángel si usted no pone fe. Y no es mucha fe o poca fe. O tiene fe o no tiene. ¿Ya? Porque no hay la fe en el momento. La fe tiene que ser algo constante porque ellos van a seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, importante, si usted tiene el nombre del hospital o de la clínica, que usted coloque, hable en su oración. ¿Ya? Gracias por darme el milagro de la recuperación de mi estado de salud o del estado de salud de mi hija. Diga el nombre de su hijo, de mi marido o de mi mamá, de quien sea. Que guíe los médicos, el doctor tanto, la doctora tanto, en el hospital tanto, que guíe los exámenes, que traiga el tratamiento correspondiente, los exámenes correspondientes. Te agradezco por el milagro de la recuperación. Este ritual, como yo les digo, es muy poderoso. Y lo ideal es que cuando usted haga, usted también pida para los demás, gente que usted conoce o que no conoce. ¿Por qué? Porque son energías densas, poderosas y muy potentes, muy fuertes, muy intensas. Entonces, lo ideal es que uno reciba esta energía y aprenda, incluso en los momentos difíciles, a compartir. Entonces, pedimos que Rafael también sane a todas las personas que estén en los hospitales, en las clínicas, en las casas, personas que yo conozco y que yo no conozco, y que traiga el milagro de la sanación. Porque viene una cadena de sanación y es muy hermoso en hacer parte de recibir el milagro y también de ayudar a que otros reciban este milagro. Bueno, cuando usted finalice, deje que la vela se consuma, otra cosa importante. Usted puede hacer con velas de estas chicas, de este tipo flotante. No importa el porte de la vela, siempre yo pido que hagan con mucha seguridad el lugar que no tenga peligro, si usted tiene niños. Y lo ideal, que digamos, la vela sea del porte que te conviene con el tiempo que tú tienes. Entonces, puede ser velas chicas, velas flotantes, velas de estas más gorditas, como usted quiera. ¿Ya? Y después que usted termine el ritual, ¿qué va a hacer? Siempre el incienso, ¿qué hacemos con el incienso? Lo soplamos fuera de la ventana porque está quemando energías negativas. Y este, mucha gente pone en planta, pone... No, gente. El incienso, él quema negatividades, ¿ya? Entonces, lo ideal, siempre es soplar para afuera de la casa. No mantener en las plantas, nada de esto, porque tú concentras la negatividad ahí. Y la vela, lo que queda, ¿qué hacemos? Ponemos la basura para no contaminar más. No necesita enterrar en ninguna parte. La cantidad de veces de los rituales, siempre tres veces por semana, ¿ya? Lo ideal, mínimo dos veces. Si usted está en tratamiento o si hay algún familiar en tratamiento, ¿ya? Nunca menos y nunca más. Nunca se debe hacer el mismo ritual dos, tres veces al día, ¿ya? Porque esto incluso implica mostrar que usted no tiene la fe suficiente. Está con dudas, entonces necesita más rituales. No. Lo ideal son tres veces por semana, cualquier porte de la vela. Bueno, gente, espero que usted lo haga y que realmente usted se recupere. Estoy segura que si usted hace con fe, se va a recuperar. ¿Ya? Gracias por estar acompañando este video. Y obviamente que quiero invitar a todos ustedes que visiten mis redes sociales y principalmente mi página web, FatimaGomez.tv, donde ahí usted va a encontrar muchas informaciones. Incluso si usted quiere agendar una consulta particular conmigo, usted ahí va a poder agendar sin ningún problema. Bueno, gente, los dejo. Un beso gigante. Namaste. ным beso gigante. Música 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 ¡Suscríbete!